Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 64 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, a 22.725 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 19.470 se han recuperado, 2.402 están aislados en casa, 77 están hospitalizados en sala general, 73 permanecen en UCI y 703 han fallecido. El alcalde de Codazzi, Omar Benjumea, dio positivo para coronavirus. Es de anotar que 12 mandatarios del departamento del Cesar han contraído el COVID-19. Indígenas cancuamos de la comunidad chiscuilla, ayer bloquearon la vía que comunica Valledupar con Río Seco, para protestar porque la alcaldía de Valledupar no ha posesionado de manera protocolaria el cabildo gobernador Lot Villazón. Los manifestantes, después de dos horas y media, despejaron la vía y permanecen a un lado de la carretera, esperando respuesta por parte del viceministro del Interior, Daniel Palacios, quien les aseguró que durante el día de hoy tendrán respuesta para definir dicha situación. En el Tibú, norte de Santander, fue asesinada Edilloana Barbosa Becerra, de 40 años, natural de La Paz Cesar. La víctima era lideresa del corregimiento La Gavarra, en esta zona del Catatumbo, donde se radicó hace 20 años. Un juez de control de garantías de Valledupar impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Javier David Méndez Ahumada, presunto abusador en serie que estaría implicado en al menos siete casos de violencia sexual. El procesado se desempeñaba como mototaxista y el pasado mes de agosto trató de abusar a una pasajera que le solicitó una carrera al sur de Valledupar. El modus operando de este sujeto era lograr que las víctimas abordaran su motocicleta, llevarlas a un lugar despoblado para luego, mediante amenazas con armas de fuego, accederlas carnalmente de manera violenta y despojarlas de sus pertenencias. La noche de ayer, un joven señalado de perpetrar un hurto en el barrio Álamos 3, fue detenido por la comunidad y le propinaron una fuerte golpiza. La Fuerza Aérea Colombiana invita a los jóvenes a definir su situación militar, incorporándose como soldados de aviación. La cita es para el próximo viernes 16 y sábado 17 de octubre, en la estación central de bomberos, en la ciudad de Valledupar, barrio Dangón, a las 7 de la mañana. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Los argumentos expuestos por un fiscal de la seccional Cesar, permitieron que un juez de control de garantías de Valledupar, impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Javier David Méndez Ahumada. Méndez, quien se desempeña como mototaxista, fue imputado como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento, en concurso heterogéneo, con hurto calificado, agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La fiscalía evidenció como el 19 de agosto pasado, una mujer abordó una motocicleta, conducida por el hoy imputado, y este en contra de la voluntad de la pasajera, desvió la ruta fijada para transportarla fuera del casco urbano de Valledupar, y en un lugar despoblado, abusar sexualmente de la víctima, a quien además le hurtó el dinero y el celular. Dos son las noticias criminales en las que la Fiscalía 31, seccional Caivas de Valledupar, escrita a la dirección seccional de Fiscalía Cesar, ha imputado cargos a Javier David Méndez Ahumada, a título de autor del delito de acceso carnal violento, en concurso heterogéneo, con las conductas de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, logrando igualmente que un juez con función de control de garantías impusiera en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en centro de reclusión. Hay tres radicados más que se encuentran bajo la misma perspectiva. Igualmente debe la dirección seccional Cesar de Fiscalías indicar que el modus operando de este sujeto era lograr que las víctimas abordaran su motocicleta, llevarlas a un lugar despoblado para luego, mediante amenazas con armas de fuego, accederlas carnalmente de manera violenta y despojarlas de sus pertenencias. Dentro del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, está a priorizar esta temática de estos atentados contra libertad, integridad y formación sexual. El delito se precisa en la denuncia. Fue además cometido bajo amenazas por parte del supuesto abusador quien habría conminado a la mujer a permitir el abuso su pena de dispararle. El material probatorio recopilado por la policía judicial permitió establecer parámetros de comportamiento de este hecho delictivo frente a otros de similares condiciones evidenciando la posible conducta serial del victimario, quien estaría inmerso en al menos siete casos de abuso sexual. La evidencia recaudada por los investigadores fue confrontada con las informaciones entregadas por otras mujeres que dijeron haber sido víctimas del presunto abusador. También fue posible determinar que Méndez Ahumada tendría en su contra una medida de detención preventiva domiciliaria y tres investigaciones por hechos similares a las que marcaron el caso de abuso sexual denunciado recientemente. Las acciones responden a los direccionamientos estratégicos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en cuanto a la priorización que debe darse en casos de vulneración a los derechos de las mujeres o casos de violencia de género. La Fiscalía publica esta información por razones de interés general. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. La tarde de este martes, al norte del municipio de Valledupar, en inmediaciones de Río Seco, fue bloqueado por Cancuamos, perteneciente a la comunidad chiscuindia, quienes exigen a la Administración Municipal la posesión protocolaria del cabildo gobernador Lod Villazón. Desde la administración pasada, los indígenas vienen solicitando que Villazón sea reconocido como gobernante, ya que luego de una asamblea que se realizó con los miembros, determinaron apartarse del mandato del cabildo gobernador Jaime Arias, quien ha permanecido en el poder durante 23 años. Esta situación se ha colocado en conocimiento del Ministerio del Interior y del viceministro Daniel Palacios, quien ha mantenido comunicación constante con la comunidad chiscuindia, para darle solución a las peticiones que plantean. Lod Villazón, asevera además que su población se ha sentido discriminada, ya que durante la pandemia no recibieron ayudas humanitarias, hecho que fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Habiendo gobernador de Chiscuindia del territorio Cancuamo, hoy estamos aquí, en una asamblea permanente, desde el día domingo 11 de octubre, esperando el cumplimiento de unos compromisos que se adquirieron con la Dirección de Asuntos Indígenas el día primero de octubre, donde se comprometieron a venir el día 13 con la invitación que ellos darían al señor alcalde de Valledupar, el Mello Castro. Nosotros cumplimos nuestro compromiso de tener la documentación al día, tanto para la Alcaldía de Valledupar como para el Ministerio del Interior de Asuntos Indígenas. El director de Asuntos Indígenas, Fernando Aguirre, no cumplió su compromiso de traer al señor alcalde de Valledupar. Por eso nos vimos obligados, en la noche de ayer a las 5 de la tarde, de cerrar la vía, irnos a la vía, de hecho, pero con la intermediación del viceministro Daniel Palacios, a las 7 de la noche despejamos la vía e hicimos un acuerdo que hoy a las 11 tendríamos contacto con el viceministro Carlos Baena. Y antes de las 11 a las 9 de la mañana nos estaba contactando y empezamos un trabajo de la mano y dirección del doctor Carlos Baena con el asesor Mauricio Hernández de la Ministra del Interior y del secretario de Gobierno del municipio de Valledupar. Ya les dejamos claro que en el territorio cancuamo hay dos gobiernos, el gobierno de las autoridades de Chiscuilla y el gobierno del señor Jaime Arias. Queremos dejarles claro a la opinión pública, en el territorio cancuamo no hay conflicto. Ya esa etapa la superamos y hoy somos diferentes ideológicamente nuestro cabildo indígena de Chiscuilla. Aquí continuaremos para terminar por definitivo nuestra posesión ante el señor alcalde y el registro ante el señor director de asuntos indígenas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces Momentos. Cansados de la ola delincuencial que sacude Valledupar, los habitantes de Álamos 3 le propinaron una golpiza a un joven señalado de cometer un hurto. El presunto responsable, un joven de aproximadamente 23 años, fue sorprendido cuando cometía, al parecer, un acto delincuencial en dicha zona ubicada al sur de la ciudad. Los moradores, al percatarse de lo ocurrido, persiguieron al supuesto ladrón y cuando lo detuvieron, los golpes contra él no se hicieron esperar. Durante varios minutos, esta persona quedó en poder de la comunidad y luego fue entregado a la patrulla del cuadrante que acudió al llamado quedando a disposición de las autoridades competentes. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ey, llévenselo para allá! Los colombianos tenemos mucho en común. Nos despertamos con las mismas ganas de salir adelante. Hacemos las cosas bien para superar grandes retos y sembrar un futuro mejor. Gracias, César, por abrirnos las puertas y permitirnos ser su nuevo prestador del servicio de energía. Contribuiremos a la armonía de la vida para que el desarrollo y el bienestar nos lleven a un mundo mejor. Juntos, lograremos que la buena energía crezca. No lleves el COVID a casa y no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia. ¡COVID! Pusa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. ¡No lleves el COVID a casa! ¡Lávate las manos y guarda la distancia! ¡A tus ciegos no visites! ¡No, no, no! ¡Cuídalos, cuídalos! ¡No hagas reuniones, ni celebraciones! ¡Y a los tuyos cuidarás, tus cuidarás! Escucha lo que te dice el gobierno del César. ¡No lleves el COVID a casa! ¡Por tu salud lo hacemos mejor! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. ¡Aprende! Porque el futuro no se detiene. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109. Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. El alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea, anunció que dio positivo para COVID-19, sumado a 12 los mandatarios municipales contagiados en el Cesar, donde a la fecha se reportan 22.661 casos positivos. A través de un video, Benjumea manifestó que desde el inicio de la pandemia se ha venido haciendo la prueba para COVID-19 como protocolos de prevención, siendo positiva la entregada el día lunes. Quiero comunicarles que el lunes las pruebas que me hago protocolariamente he dado positivo. Por lo tanto, he estado haciendo ahorita, vamos a estar coordinando y haciendo un teletrabajo para que las actividades dentro de la alcaldía nos separen. Tenemos una sintomatología leve a moderada y esperamos que la evolución de la enfermedad confiando en Dios sea hacia una mejoría y que las cosas no empeoren. Quiero además felicitar a las 450 personas que se hicieron las pruebas en la estrategia PRAS, especialmente a los comerciantes, a la gente del mercado, a los domiciliarios, por responder a este llamado. Sentimos que seguimos con problemas con el sector de los mototaxistas que deberían ser más consecuentes y ellos mismos tomar la iniciativa de hacerse las pruebas. En CODACI en este momento tenemos 1.001 casos, de los cuales 863 se han recuperado. Hay 2 en UCI, 37 hospitalizados y 73 en casa. No podemos bajar la guardia. Hay que seguir manteniendo sobre todo el distanciamiento y el lavado constante de manos con agua y jabón. Asimismo, el uso obligatorio del tapabocas. No podemos bajar la guardia ante esta pandemia. Sabemos que los casos que tenemos en este momento no corresponden a la realidad, que es mayor. Y sabemos que la enfermedad cada día se hace más sintomática, aunque nosotros aquí por estar al nivel del mar y por otras explicaciones tenemos una letalidad relativamente menor en relación con otras ciudades. Espero recuperarme pronto y deseándoles a todos que se cuiden, que no bajemos la guardia a esta pandemia. Manifestó que se encuentra aislado en casa, donde además está cumpliendo su labor a través del teletrabajo para que las actividades propias de la alcaldía no se detengan. Tengo una sintomatología leve y moderada y esperamos que la evolución de la enfermedad sea hacia la mejoría con la ayuda de Dios, dijo. Por otra parte, felicitó a las 450 personas que se hicieron la prueba a través de la estrategia APRAAS, especialmente a los comerciantes y domiciliarios. A la vez, exhortó a los mototaxistas a ser más consecuentes y a sumarse a esta lucha. Informó que a la fecha en el municipio hay un total de 1.001, de los cuales 863 se han recuperado. Dos están en UCI y 37 hospitalizados en la sala general, mientras que 73 están aislados en casa. A la fecha, los alcaldes del Cesar que han dado positivo para COVID-19 son Valle Dupar, La Paz, Bosconia, San Diego, González, Pelaya, San Martín, Chimichagua, Pueblo Bello, La Jaua de Ibirico y El Paso. Edith Barbosa Becerra, conocida como Camila, quien fue asesinada el domingo en zona rural de Tibú, cumplía una medida de aseguramiento de casa por cárcel luego de ser capturada en una operación de la Policía de Norte de Santander y el Ejército en febrero de 2019 señalada de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional ELN. En ese momento, las autoridades aseguraron que Barbosa era la cabecilla de finanzas del Frente Luis Enrique León Guerra. Las autoridades calificaron a Camila como un objetivo de alto valor, quien fue judicializada por concierto para delinquir y rebelión. El coronel Jorge Quintero, entonces comandante de la Policía de Norte de Santander, aseguró que Barbosa fue señalada de instar a la comunidad de La Gavarra a adelantar un paro en el que fue quemada una moto de la policía. Las autoridades avanzan en las pesquisas del crimen para establecer los móviles del hecho. Cabe recordar que la mujer llegó a cumplir una cita y posteriormente fue asesinada a bala. Edith Johanna Barbosa Becerra, de 40 años, natural de La Paz, Cesar. La víctima era lideresa del corregimiento La Gavarra, en esta zona del Catatumbo, donde se dedicó a ayudar a las personas que más lo necesitaban. Tibú se mantiene como el segundo municipio más violento del norte de Santander, donde constantemente se registran asesinatos que invaden de miedo a los pobladores, por lo que pidieron mayor control de las autoridades. Una seguidilla de infortunios vienen registrándose en el municipio de La Paz, Cesar, en los distintos puntos de acceso y salida a esta población. El más reciente accidente de tránsito sucedió la mañana de este miércoles en la vía que comunica con Valledupar en todo el frente del Coliseo, Canadá. La redacción judicial del portal Tus Noticias 24 conoció que dos personas resultaron con serias lesiones y fueron trasladadas hacia un centro de salud de la capital del Cesar. Las víctimas de este infortunio se movilizaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje y chocaron con un vehículo de la línea Renault. Al lugar se hizo presente la Policía de Tránsito de La Paz para establecer las causas del accidente. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle 3ª, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel. Comunicación sin límites. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Kodasi es de todos. Es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde, no la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Kodasi es de todos. Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp, 304-367-2938, celular, 301-657-2782, servicio a domicilio gratis, solucionestico.com Producciones J.R. Tiburón Estudios Grabaciones Grabaciones Voz en off Intros Placas Producciones para radio, radio virtual Streaming Hosting Aplicaciones Diseño de páginas Televisión y web Videos musicales Comerciales y spot publicitarios Visuales para eventos Contáctanos 301-746-3728 Correo electrónico J.R. Tiburón Arroba Hotmail Punto Com Somos Producciones J.R. Tiburón Estudios La Clínica Codaz y Cermultisalud Ofrece para el municipio de Agustín Codaz y poblaciones cercanas Los servicios de Urgencias 24 horas Sala de observación Sala de procedimientos Hospitalización Sala de parto Monitoreo fetal Ecografías Sala de radiología Electrocardiograma Laboratorio clínico 1-2 nivel Cirugías programadas Terapia física y respiratoria Consulta externa Medicina general Pediatría Medicina interna Cirugía general Ginecología Anestesia Ambulancias básica y medicalizada Atención domiciliaria Clínica Codaz y Cermultisalud Te ofrece servicios de calidad La comunidad del barrio La Ceiba del municipio de Valledupar Específicamente en la carrera 37 entre calles 7A y 7B Han manifestado su malestarias en un llamado al gobierno departamental Para la pavimentación de su calle Debido a que las calles aledañas actualmente ya iniciaron su proceso de pavimentación Y la suya no será tenida en cuenta Según lo expresó el ingeniero de la obra a los habitantes Encontramos acá en la última calle de la urbanización La Ceiba Calle 37 con 7A Los habitantes de la cuadra Pues estamos todos interesados en la pavimentación de la misma Para ver si se gestiona por medio de la gobernación o del ente encargado Nos colaboren con la pavimentación de la cuadra En la cual todos estamos interesados Hemos tenido información y hemos tenido evidencia De que las calles anteriores a esta están siendo pavimentadas Y las calles aledañas al barrio también están siendo pavimentadas Por lo que sugerimos También se nos preste la debida atención Ya que hemos venido siendo afectados por las aguas lluvias Y las aguas residuales Que emanan de los barrios que están en la parte de arriba de la cuadra Situación que los tiene insatisfechos y que desconocen las razones por las cuales Ha sido discriminado Ya que sería la única calle del barrio que quedaría sin pavimentación Los moradores del sector se han dirigido a través de oficios a los entes competentes Haciendo el requerimiento en diferentes oportunidades para lograr una solución Y no han recibido respuesta alguna Por lo tanto esperan la debida atención Manifestando además que más de 20 familias se ven afectadas Por la no pavimentación de la vía Ya que se ha convertido en una tortura para pasar a sus casas Debido a la gran cantidad de barro en las épocas de lluvia Sumado a esto Las aguas estancadas vienen originando la proliferación de mosquitos Y por ende las enfermedades Estamos exigiéndoles a los entes de control De la gobernación La Secretaría de Obras Públicas Que por favor se apersonen De las obras que están haciendo Realizando en el sector de la ceiba Divino Niño Y he comprobado que la calle 37 con calle 7A Queda por fuera Entonces queremos que nos ayuden en todo lo que puedan Solucionarnos en esta parte de la pavimentación Porque en realidad la comunidad que vivimos acá en el sector Estamos bastante preocupados por esta situación Además expresan que de realizarse esta pavimentación a su comunidad Traería muchos beneficios como son La disminución de las enfermedades respiratorias Y contaminación Al bajar los niveles de polvo en suspensión La solución de los problemas de accesibilidad Debido a las inundaciones por las lluvias constantes Mejoraría su calidad de vida Aportaría el mejoramiento del tráfico vehicular Movilidad vial y peatonal del sector En Dupar brinda asistencia técnica a acueducto del corregimiento de la mina Siendo consecuente con el propósito del alcalde Mello Castro de llevar agua potable a todos los corregimientos El gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar En Dupar S.A.S.P. Rafael Nicolás Maestre Ternera Llegó con su equipo hasta la localidad de la mina Con el propósito de asesorarlos técnicamente Para que se pongan en funcionamiento de manera óptima Uno de los dos acueductos que poseen La mina Que hace parte del resguardo indígena Pese a ser privilegiada por la naturaleza de sus ríos Y su ubicación al pie de la Sierra Nevada No tienen agua potable Porque su acueducto antiguo se quedó obsoleto Para la cantidad de habitantes Y el otro construido recientemente No ha funcionado por fallas de ingeniería El gerente de Mdupar Pese a que su campo de acción Solo llega hasta la cabecera municipal de Valledupar Realiza este gesto de responsabilidad social Hemos recibido la invitación de la comunidad de la mina Hemos venido con todo el equipo técnico A verificar las condiciones Encontramos que solo tienen una bocatoma Vamos a pasar la necesidad a la Secretaría de Obras Del municipio Como lo venimos haciendo Para que con el diagnóstico que hoy le hacemos Ellos puedan estructurar un nuevo proyecto Y complacer a esta comunidad que tanto lo necesita Pero si es preocupante Ya el señor alcalde lo sabe Que cada uno de estas comunidades Cuando uno llega Es el clamor por el agua potable Entonces estamos nosotros siempre prestos A atender cada comunidad Con la asistencia técnica Que ellos requieran En estos momentos Dejando la salvedad De que tenemos toda la responsabilidad De coadyuarlos A través del municipio de Valledupar La cabildo menor Olinda Aide Maestre Arias Agradeció esta visita del gerente Rafael Nicolás Maestre Vamos a conseguir un alivio con Endupar Se ha comprometido a ayudarnos Y estamos muy contentos Con la voluntad que tiene Dijo Hoy me siento muy contenta Agradecida con el alcalde Mello Quien ha hecho esta gestión Por medio de Endupar Gerente Maestre Quien se encuentra hoy Aquí en la comunidad Dándonos como un alivio Hacia A esta comunidad Porque venimos padeciendo Hace mucho rato Con el agua Y bueno No es que sea La solución para todo Pero si creemos Que vamos a conseguir Un alivio Por medio de Endupar Aquí el gerente Que muy bien Nos ha brindado Ese apoyo Con Bienve Con aquí Bueno estamos viendo Eso Y en lo que Él se ha comprometido Gracias Porque él Nos está ayudando Para que No sea algo Como le diría Que él nos va a ayudar A hacer un acueducto No Pero si nos va a aliviar Por medio de una tubería Por medio de De una Algo que se Se necesita Para abastecer Más La mina Y no tener Esa agua Como la estamos Consumiendo A su vez Yesid Mendoza Operador actual Del acueducto Se mostró Complacido Con el apoyo De Endupar Y que pese A no ser De su competencia El funcionario Brindó soluciones Para que este Corregimiento Pueda gozar De agua potable Hemos agradecido Con el gerente De Endupar El doctor Nicolás Maestre Agradecido Por su gentileza Por su apoyo Y por lo que Hoy nos brinda Sin ser competencia De él Pero hoy nos está Dando la mano Para que nosotros Podamos funcionar De la mejor manera Los colombianos Tenemos mucho En común Nos despertamos Con las mismas Ganas de salir Adelante Hacemos las cosas Bien Para superar Grandes retos Y sembrar Un futuro mejor Gracias Cesar Por abrirnos Las puertas Y permitirnos Ser su nuevo Prestador Del servicio De energía Contribuiremos A la armonía De la vida Para que el desarrollo Y el bienestar Nos lleven A un mundo Mejor Juntos Lograremos Que la buena Energía Cresca No lleves Al COVID A casa No lleves Al COVID A casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así Los cuidarás Los cuidarás No lleves Al COVID A casa Lávate las manos Y guarda La distancia A tus ciegos No visites No, no, no Cuídalos Cuídalos No hagas Reuniones Mis celebraciones Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID De casa Por tu salud Lo hacemos mejor Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera diez número trece dieciocho Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa En Instecom Participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más Aprende Porque el futuro no se detiene Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez, número trece C-109 Valle Dupar, Cesar Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis Desde hace varios años, la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar Viene adelantando programas y proyectos para la recuperación de la ciénaga de Zapatosa En los municipios del área de influencia Chimichagua, Tamalameque Chiriguaná y Kurumaní Tendientes a mejorar la biodiversidad de este importante ecosistema La flora, fauna, el suelo y el aire Luego del informe de la Contraloría General de la República Sobre la degradación continua de la ciénaga de Zapatosa Por el vertimiento de desechos orgánicos de los municipios antes mencionados Corpo Cesar dio a conocer que en el año anterior Se establecieron doscientas hectáreas con especies nativas Con el fin de recuperar el bosque y la biodiversidad Cuyos árboles ya han crecido considerablemente Trayendo grandes beneficios a este ecosistema Gracias a los planes de manejo que ha formulado la Corporación y el Ponca del Río Bajo Cesar Ciénaga de Zapatosa Se logró elevar a la categoría Ramsar a la ciénaga de Zapatosa en el 2018 Para proteger y conservar los humedales y ecosistemas Beneficiando directamente a los habitantes de los municipios de Chimichagua, Tamalameque, Chiriguaná y Kurumaní En el departamento del Cesar y el banco en el Magdalena Igualmente existe un área protegida de 144.000 hectáreas Que en la actualidad se está interviniendo a planes del plan de manejo Otros de los aspectos en los que Corpo Cesar ha prestado apoyo Son los relacionados con los planes de ordenamiento territoriales Brindando asesoría a los municipios del área de influencia de la Zapatosa Con el fin de que se incluyan los componentes de la zonificación Riesgo y de la fase programática del Ponca Río Bajo Cesar Ciénaga de Zapatosa Después de años de olvido y de vías en mal estado La comunidad de las veredas del municipio de Valledupar Hoy tienen la oportunidad de disfrutar de mejores condiciones en las vías para transportar sus productos Gracias al convenio firmado entre la alcaldía de Valledupar y el CDT Cesar Que hoy dio inicio al mejoramiento del primer tramo comprendido entre la mesa El Mamón En el que se intervendrán 8 kilómetros con la maquinaria amarilla Estamos muy contentos de hacer presencia de la mano de la gobernación del CDT Traer la maquinaria amarilla y poder hacer este convenio Y poder beneficiar a la mayor cantidad de población posible Porque sabemos que esta es una despensa agrícola que tiene nuestro municipio Es por eso que serán 27 kilómetros de reactivación de vías terciarias Y esto lo que significa es que queremos acercar cada vez más La zona de los corregimientos con la zona urbana de Valledupar Y que podamos nosotros tener esa reactivación económica Después de esta pandemia que nos ha afectado tanto Estas son las obras que benefician a la comunidad También hemos traído un proyecto de energía fotovoltaica Quiere decir que estamos sumamente comprometidos con los corregimientos Y estas son las primeras obras y las inversiones que se verán reflejadas en la comunidad Vamos a apuntar a la reactivación económica Y queremos fortalecer los mercados campesinos de los corregimientos Es por eso que para nosotros es una necesidad Y para toda la zona rural que las vías terciarias estén en buen estado Es por eso que tenemos cada día fortalecer este equipo de trabajo Y fortalecer estas inversiones que le van a beneficiar a la mayor cantidad de personas posible Más que todo a Valledupar Es que nuestro municipio tiene hoy todas las condiciones para volverse una despensa agrícola Y no traer los productos de otros departamentos El proyecto liderado por la Secretaría de Obras Públicas Municipal Fue establecido de acuerdo con las necesidades de rehabilitación de vías del municipio Y según la productividad de las mismas Serán un total de 65 kilómetros de vías que se intervendrán en las veredas del municipio Distribuidos de la siguiente manera La Mesa El Mamón 8 kilómetros Tierras Nuevas Villa Germania 8 kilómetros San Martín Villa Germania 8 kilómetros Oasis La Gallireta 3 kilómetros Los Venaos Petaquera 10 kilómetros La Mesa Estación El Palmar 11 kilómetros El Mamón Estación Las Sabanitas 7 kilómetros Guaymaral El Vallito 4 kilómetros Guaymaral El Playón de La Goya 6 kilómetros Con mucha satisfacción hoy hemos iniciado el convenio con el CDT Ganadero Con la maquinaria amarilla que la hemos traído a la vía La Mesa El Mamón Donde vamos a hacerle el mantenimiento aproximadamente a 8 kilómetros Este convenio consta de un total de 65 kilómetros En diferentes corregimientos y veredas del municipio de Valledupar Por su parte, Alma Castro, líder de La Mesa Envía un mensaje a toda su comunidad Con la materialización de este convenio Nosotros le enviamos desde aquí, desde el corregimiento de La Mesa Un mensaje de esperanza al pueblo de Valledupar Al departamento del Cesar Un mensaje de esperanza de unos lugares Donde se vivieron tantos momentos tristes Donde se corrían noticias desagradables Y que sufrió su deterioro en los últimos 16 años Hoy con la alcaldía del Mello Castro Y con la administración del doctor Luis El doctor Monsalvo, Luis Alberto Monsalvo Hoy estamos dando partes de victoria Desde este lugar A 10 minutos de Valledupar Comienza lo que tiene que ver Con el restablecimiento de las vías Comienza lo que tiene que ver Con los proyectos Como la energía solar para nuestras comunidades Es decir, comienza la redención Comienza la bendición En el municipio de Valledupar Desde este corregimiento Que trascendió en la historia Por las cosas tristes Pero que queremos hoy Desde este lugar Con todos estos funcionarios Mostrar que con la presencia del Estado No solamente en su parte militar Sino las instituciones presentes Trayendo obras para la comunidad Es que podemos detener los horrores de la guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!